¿Sí? Hola, Juan Castillo, por favor. Sí, soy yo. Mire, le llamo del Hospital Regional. Lleva unos días con nosotros su mujer Ariadna. Se está recuperando de las secuelas del accidente. Voy a venir a verla. Está en la habitación 402. ¿Habitación 402? Sí. Sí. Ahora mismo voy. Sí. 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 Gracias, brother. Gracias, brother. Gracias, brother. Gracias, brother. Gracias, brother. Gracias, brother. ¿Qué os pensabais, que yo era gilipollas? ¿Que no vengo a enterar de nada o qué? ¿Quién es? ¿Pero de qué vais, eh? Dime, ¿de qué vais? ¿Quién es? ¿Qué os pensáis, que soy ciego, que no me voy a enterar? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? No. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué estás así? ¿Estás bien? ¿Ven? 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 Ven, por favor. Perdóname. 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 Está bien, perdóname. Si yo hubiera sabido que te ibas a poner así, no se me hubiera ocurrido para nada. Perdóname. Perdóname. Perdóname.